La cuestión, Briggs, es un tema para nada eximido de la propuesta electoral de Lula para este 2022. Ya sabemos que hablamos de un personaje vastamente reconocido por su vocación de integracionista, pero también un disruptor, uno que actúa en función de la creación de un nuevo orden mundial. El 21 de junio de 2022 ya Lula asomó directrices generales de su plan de gobierno y dejó claro que Brasil volvería a ser protagonista de la integración latinoamericana y del Briggs. Lula considera esto fundamental para potenciar el Estado brasilero y devolverle su rol de cara a las políticas públicas en ese país. Y el interés de Lula no se acentúa solo en el Briggs. Él también asegura que devolverá su justo lugar al Mercosur, a la UNASUR y a la CELAC. He ganado y probé que lo que dije era verdad. Ahora soy libre.